Adiós, ¿qué es eso? Está tan lejos uno del otro. ¡Oh, oh! Por eso estamos muy agradecidos. Porque nuestra familia va creciendo todos los días. Y nuestro apellido se está regando por el mundo gracias a los que salen muchos y no se protegen ni protegen al otro y se amondonan. De eso estamos muy agradecidos. Bueno, bueno, mis queridas chicas y chicos. Ya una vez consumada nuestra práctica, utilizando la aplicación de software, pasamos a la siguiente parte, que es la realización de una observación o periferia minuciosa la cual nos confirme que efectivamente nuestra práctica dispone de cinco tarjetas de presentación o apartados. Pasamos por la primera. Esta es la tarjeta que nos ofrece la práctica. Prácticamente es una tarjeta de encabezado la cual contiene el título, nuestros símbolos patios. Pasamos a la segunda. Es otra tarjeta de encabezado la cual también posee parte de la presentación o por así decirlo, la presentación completa de nuestro trabajo o práctica. Pasamos a la tercera. Una tarjeta de presentación de texto la cual contiene el 90% de la información que se expondrá en el trabajo. Como pueden observar, pasamos ahora a la siguiente tarjeta que es una tarjeta de multimedia o de imágenes la cual contiene las respectivas imágenes alegóricas a la práctica. Entonces, finalmente, pasamos a nuestra última tarjeta otra tarjeta de multimedia pero con la opción de video para insertar un video alegórico al tema el cual sirve como video explícito para que nuestros alumnos tengan una idea previa de lo que son los símbolos patios. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte que es la parte más fácil pero por alguna razón se convierte en la parte más compleja para muchos de los que están realizando la presente práctica que es la opción de compartir ¿Cómo deben compartir su respectivo documento con su respectivo tutorial? Es bastante simple. Lo primero que debemos hacer es oprimir esta opción, la opción compartir y automáticamente se estarán desplegando una serie de opciones que se nos pedirá que elijamos una. En mi caso yo seleccionaría cualquier opción de las aquí presentes pero previamente sale marcada esta porque ya yo la había seleccionado porque se supone que si yo estoy trabajando con X institución esta es la que va más acorde la cual dice los usuarios de su respectiva organización con el vínculo. Entonces haré lo siguiente ya una vez editada oprimo esta parte que muestra dos pequeños archivos que nos dice copiar vínculo automáticamente le sale esta opción que dice que el vínculo ya ha sido copiado y me dirijo rápidamente aquí a las pautas. El apartado número 4 nos dice claramente una vez que finalice la creación de la presentación haga clic en la opción compartir y copie el vínculo que previamente ya lo hice el vínculo de la misma luego acceda a Outlock y envíe en un nuevo mensaje de correo dirigido a su tutor el vínculo copiado indique como asunto del mensaje el texto actividad práctica número 2 automáticamente nosotros ejecutemos esa esa acción nuestro tutor podrá tener acceso a nuestra práctica para realizar las respectivas correcciones del lugar ojo si no hacen este proceso nunca el tutor les va a dar una respuesta porque lógicamente no ha visto nada entonces nos dirigimos aquí aquí buscamos la opción de Outlock mirenla aquí claramente quiero resaltar algo hay muchos que estarán compartiendo la práctica por Hotmail Gmail y otros medios pertinentes pero este medio el de Outlock es la forma correcta de compartirlo ya que todo el proceso se maneja desde la plataforma de forma virtual así que hacemos clic sobre la opción y rápidamente nos estará reenviando o redireccionando sería la palabra correcta a la opción del correo Outlock esperamos que cargue como siempre el internet automáticamente la interfaz nos mostrará un esquema idéntico a este debemos hacer lo siguiente seleccionar esta opción nuevo mensaje automáticamente seleccionemos esta opción la cual no ha cargado porque como podrán notar aquí arriba aún está en proceso de carga mientras ustedes vean esa redita o ese circulito ahí dando vuelta es que no ha cargado cuando se pone sólido así que muestra la miniatura es que efectivamente ya ha cargado entonces esperamos un momento a que termine bueno aquí ya ha terminado de cargar y nos dice que no tenemos elementos para leer porque ya todos los que yo tengo aquí anteriormente los había leído entonces vamos a la opción de mensaje nuevo wow pero se ha demorado que eso no tiene madre y el internet está conectado seguimos verificando por aquí lo que le da la real voluntad de cargar bueno 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 como podrán observar aquí ya finalmente ha cargado nuestro correo de outload lo siguiente que debemos hacer es ya una vez presionado esto el mensaje nuevo nos va a salir una interfaz específicamente como la están apreciando en la parte derecha del monitor entonces lo siguiente que debemos hacer es elegir a la persona a la cual le queremos enviar el link de nuestra práctica en mi caso sería como anteriormente en otros videos les he explicado mi asesor había sido el señor fernando chirulo entonces lo selecciono en el caso de ustedes puede ser lucía chá o wilmer que se yo que sutanejo perencejo entonces nuevamente selecciono el nombre y correo del señor fernando chirulo entonces le coloco la nota que me indica aquí miren claramente después que acero actividad práctica 2 para ahorrar tiempo la voy a copiar la voy a copiar y automáticamente la coloco aquí oprimiendo la combinación de teclas control b entonces anteriormente había copiado el link de esta práctica el cual se quitó automáticamente usted copie un segundo texto el primer texto que estaba anteriormente se quita y vuelvo y hago el mismo proceso que efectué anteriormente oprimo estos dos archivitos que se pueden apreciar aquí y automáticamente me dice que ya el texto ha sido copiado y vuelvo al correo de outlock y aquí en el mensaje oprimo la combinación de teclas control b y automáticamente se estará pegando el link el cual más adelante les va a mostrar todo este toda esta imagen que pueden apreciar aquí la cual está compuesta de una imagen o símbolo de software y una descripción del trabajo lo siguiente que deben hacer es oprimir la tecla enviar en mi caso voy a resaltar que no lo haré porque anteriormente ya había enviado mi trabajo el cual fue corregido y no lo voy a enviar porque no tengo muy claro si esto me puede generar algún inconveniente o controversia bueno hasta aquí mi humilde participación pero antes de marcharme quiero pedirte mi querida y querido amigo vespertino que antes de marcharte si aún no formas parte de esta hermosa comunidad vespertina te invito a que oprimas el botón rojo de suscripción que está ahí debajo de la descripción del video actives la campanita de notificación para que recibas todos y cada uno de nuestros contenidos des like tú sabes dedito arriba pulgarcito si tienes alguna sugerencia o crítica constructiva por favor antes de dejar un dislike te invito a que pases por nuestra amplia caja de comentarios e intercambiemos algunas ideas así yo sé qué puntos débiles tiene esta comunidad vespertina y lo mejoramos y por último pero no menos importante quiero invitarte a que compartas nuestro contenido con todos y cada uno de tus amigos para hacer crecer nuestra comunidad vespertina así que chaito pues y recuerda que para preservar tu auto integridad física y la de tus seres queridos quédate en casa quédate en casa quédate en casa